Tormenta azota e inunda Guadalajara y Zapopan. Es lo que pasa en Plaza Patria en el momento. Toda la planta baja de Plaza Patria está inundada. Esto es un caos. Plaza Patria es un caos, señores. Oye, el carro no se inundará. Hay que sacarlo de allá. Las tiendas, ven. Ya sabemos qué planos. Cómo están allá, pero... Síguenos en Facebook, arroba brunoticias, y suscríbete a nuestro canal en YouTube.